Bien, continuamos aquí en el canal de General, donde la guitarra es fácil fácil, vamos con otra cancioncita que se llama Anillo de Compromiso, ese lleva cuatro notitas nada más, La mayor, relativo de La, lleva el Re mayor, y lleva un La7, Anillo de Compromiso, este lo acompañamos con 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, o yo lo hago así, 1, 2, 1, 2, las tres cuerdas, con los tres dedos, para arriba, así, bueno, vamos con las notas, Anillo de Bodas, La, todo es mayor, que puse en tus manos, anillo que es símbolo de nuestro amor, relativo de La, que unió para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas, delante de Dios La, hoy vive sufriendo, no más por mi culpa, perdona lo injusto, que fui, La7, sin querer, Re mayor, creyendo que solo, y con mucho cariño, La, podría darte todo, relativo de La, Maldita mi fe, La, inmediatamente La7, anillo, Re, de compromiso, cadena de nuestro amor, La, anillo de compromiso, relativo de La, que la suerte quiso, que uniera a los dos, La, soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto, te he dado miserias, te he dado dolor, relativo de La, y aunque yo te quiera, que vale cariño, si no puedo hacerte feliz con mi amor, La, si un día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por, querer, La7, vivir, Re, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo, La, que quiso elevarse, relativo de La, por llegar a ti, La, y después viene La7, pantalón otra vez al coro, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, ahí lo tienen, ok, vámonos con esta cancioncita, la mayor, la mayor, anillo de bodas, anillo de bodas, que puse en tu mano, anillo que símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios, hoy vive sufriendo, no más por mi culpa, perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo, con mucho cariño, con mucho cariño, podría darme toda maldita mi fe, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso, que uniera a los dos, soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto, te he dado miseria, te he dado dolor, y aunque no te quiera, que vale el cariño, si no puedo hacerte feliz con mi amor, si un día recuerdas, al pobre que sueña, que lucha y se arrastra, por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fui un mendigo, que quiso elevarse, que quiso elevarse, pa' llegar a ti, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso, que uniera a los dos, anillo de compromiso, salud de general, un abrazo, nos vemos en la próxima canción.